Los tres animales más grandes del mundo. La jirafa es el animal más alto del mundo. Puede medir hasta 5,5 metros de altura y pesar más de una tonelada. El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo. Los machos pueden medir hasta 4 metros de altura y pesar más de 12 toneladas. La ballena azul es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra. Puede medir hasta 30 metros de longitud y pesar más de 170 toneladas.